Lo más importante es que todo el mundo puede ser un library advocate, una persona que está en la defensa y apoyo de las bibliotecas. Todo el mundo puede tener una voz que puede hacer una gran diferencia en la política pública de su región o de su país. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, les quiero dar un ejemplo, tenemos 50 estados y cada estado tiene un comité de advocacy. Y entonces cada año se reúnen todos delegados de todos los 50 estados en Washington DC para lo que se llama el National Library Legislative Day, el Día Nacional de la Legislación por las bibliotecas. Y bueno, ellos hacen appointments, hacen citas con los oficiales electos, con los senadores y con los representantes de su estado. Y todos con una misma voz hacen el apoyo y defensa, el advocacy for bibliotecas. Eso es muy importante. Así que yo les aconsejo a todos que consideren esta alternativa de acuerdo, claro, a cada posibilidad de sus países. Un reto muy grande es mantener a las personas que están haciendo el apoyo y defensa por bibliotecas, que estén entusiasmadas y que continúen haciendo este trabajo. Porque muchas veces se desaniman. Es un trabajo que puede ser un poco largo y también puede ser un poco lento. Pero ese es el mayor reto. Las personas que son efectivas pueden construir unas relaciones a largo plazo con los oficiales electos. Y eso requiere de tiempo y esfuerzo. Toma mucho más que asistir a una reunión una vez al año y bueno, enviar algunos e-mails también una vez al año. También quiere decir que las personas tienen que hablar con una sola voz para pedir acerca de las condiciones y las necesidades de las bibliotecas. Y a veces pues todos queremos pedir por diferentes cosas. Así que bueno, hay que ponerse de acuerdo. Pero esos son hasta ahora uno de los retos que yo he visto en mi quehacer mundialmente. ¿Qué? ¿Cómo podemos asegurarnos que tenemos efectos rápidos? Bueno, una manera de tener efectos rápidos en el área de apoyo y defensa de bibliotecas, advocacy, es escribiendo cartas al editor de un periódico. Todo el mundo puede hacer eso y esperemos que la suya sea elegida. Aquí tenemos mucho éxito y todo el mundo lo puede hacer. A otra manera en la que podemos ser muy efectivos ayudando a los que están haciendo advocacy, apoyo y defensa de bibliotecas, es por ejemplo coordinando citas con los oficiales electos. Esta es una tarea que puede ser mucho tiempo, puede tomar mucho tiempo y alguien debe de hacerla. Así que usted puede contribuir. Además, por ejemplo, si tienen que llevarlos en sus autos a algunos lugares, también puede ser una manera de contribuir a hacer apoyo y defensa de bibliotecas muy rápido. Todo el mundo tiene un papel, ¿verdad? Un rol que desempeñar y estos pueden ser los suyos. Ah, y esta es una pregunta muy buena. Mi región es una región donde tenemos bibliotecas que son multiculturales y multilingüales, ¿verdad? Que hablamos muchos idiomas. Y yo soy muy afortunada porque las bibliotecas también le dan la bienvenida a las personas que son multiculturales y que hablan diferentes idiomas. Por ejemplo, yo soy de Puerto Rico y soy del Caribe, pero también soy ciudadana americana. Como saben, Puerto Rico está en una condición muy especial que pocos, muy pocos países en el mundo entero están. Por ejemplo, las Naciones Unidas no nos consideran un país, pero sí podemos participar en las Olimpiadas como país y también en Miss Universe como país. Entonces, por los puertorriqueños venimos acá y estamos muy a gusto porque nos reciben de ambas partes muy bien. Entonces, yo creo que es algo muy bonito cuando podemos recibir y darle la bienvenida a las personas que son multiculturales y que hablan muchos idiomas porque nuestro mundo es así y es muy hermoso.